Gracias, Daneda. Bueno, ahora prepárese a bailar porque tenemos el nuevo video musical, como bien lo adelantamos, de Héctor, el Torito Acosta. Se titula Tu Venado, que lo disfruten, Tu Veneno. Aprovechen. Demante mi vida, voy a romper todas tus cartas de amor, para que no queden huellas de mis sentimientos, voy a quemar la última foto que quedó, y que las cenizas se las lleve el viento, voy a borrarte de mi historia de amor, tú solo me diste malos ratos y tormento. Voy a sacarte a fuerza de mi corazón, hasta que en mi sangre no quede una gota de tu veneno. Ay, no, no se puede dar el alma sin medida, casi siempre queda rota y maledida, en la guerra y el amor debes saber, como hay que mover las fichas ahí. Tú, te creíste la novena maravilla, y ahora dices que estás muy arrepentida, y te abriste la puerta, te maté mi vida, voy a romper todas tus cartas de amor, para que no queden huellas de mis sentimientos, voy a quemar la última foto que quedó. El Torito, tan romántico como siempre. Así es. Y esta historia me fascina. Sí. Vamos a poner muchas pruebas.